Buenas tardes. Y nos dejaron después de la comida, van a estar bien dormidos. Ok, ¿todos alcanzan a ver aquí el número? Ese es nuestro número de teléfono. Si quieren anotarlo, si tienen alguna pregunta por mensaje, es mucho mejor. Y también podemos, nos pueden mandar un correo. Cuando manden el mensaje, pues ya se los doy porque no lo puse aquí, así es que... Ok, entonces vamos a comenzar. A ver, muchos de ustedes agarraron un papelito de allá afuera que habla del programa El Protector. Es un programa que comenzó en 1987 por la Patria de Caminos, por la cantidad de choques que habían con personas con apellido latino. Entonces, hay un video en YouTube que si ponen CHP y luego El Protector, explica de lo que se trata el programa. Yo soy el coordinador del programa aquí en el área de la Bahía. Cubro de toda esta área que Custodio lo hizo por los últimos seis años. Entonces, ahora me toca a mí, así es que a ver qué tal me va. Entonces, cubro desde Santa Rosa hasta San José. Vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos hasta las dos y media, ¿verdad? Más o menos. Entonces, vamos a hablar de cómo revisamos las velocidades de los vehículos. ¿Por qué levantamos infracciones? ¿Por qué se da el límite de velocidad? Cinturones de seguridad. Cinturones de auto para niños. ¿Tiene alguien niños menores de ocho años? ¿Unos cuantos? Prudencia al manejar. Vamos a ver qué tanto alcanzamos. Y si no, pues aquí vamos a estar para contestar las preguntas que tengan. Primero, ¿cómo revisamos las velocidades? Muchos de ustedes han visto a la patrulla que está atrás de un muro, como dijo el oficial, escondidos. Atrás de un muro, atrás de un árbol, a un lado de la carretera. Ya han visto al oficial que está con una pistolita. Y estamos revisando las velocidades. Este carro iba a 126 millas por hora. Y lo agarramos con el láser, porque es un láser. El oficial va a ver por aquí. No son binoculares, es simplemente una ventanita donde nosotros podemos ver el láser. Y nos dice, lo enfocamos al vehículo. Y entonces, a la hora que nosotros apretamos el gatillo, nos va a dar la información a qué velocidad van, y a qué distancia están de donde está la patrulla. Entonces, este carro está a 1145.4 pies. O sea, que es exacto. Es un láser. Entonces, nosotros con esa pistolita podemos agarrar vehículos hasta 3 mil pies. ¿Cuánto es 3 mil pies? Una milla son 5 mil 280 pies. Media milla, 2 mil 640 pies. Un poquito más de media milla. En nuestro ejemplo, que es de nuestro amigo custodio, que así lo agarraron cuando cumplió 18 años. Él iba en la carretera. El carril de la izquierda es el número 1. El que sigue es el 2, 3. Y el carril lento, que es lo que llamamos, es el carril 4. Cuando uno va manejando en el carril 1, normalmente la gente le llama en el carril rápido, porque creen que la gente va más rápido en ese carril. Todos los vehículos, todos los carriles son de 65 mil por hora. ¿Los podemos parar ustedes a 66 mil por hora? ¿Sí? Si quiero, sí. Eso, eso sí, sí. Ya aprendió. Hay que hacer preguntas, señores. Hay que hacer preguntas, aquí se vale. Sí, sí los podemos parar a 66 mil por hora. ¿Por qué? Porque el límite es 65. Si yo tengo un vaso de agua y el límite es hasta donde está ahí, ¿le puedo echar más? Se le puede echar, pero se va a tirar. Entonces, el límite es 65, los podemos parar a 66, pero ¿cuántos de ustedes los han parado a 66 mil por hora? Casi nunca. Entonces, nosotros vamos a buscar las velocidades más rápidas. En este día el oficial dice, pues hoy voy a buscar velocidades de 80 para arriba. Obviamente ustedes no saben. Nomás el oficial sabe qué es lo que está buscando. Le apunta al vehículo que va a la izquierda, ¿por qué? Porque normalmente en ese carril los carros van más rápido. Le apunta a ese vehículo y ese carro va a 83 mil por hora. Ahora, ¿va a más de 65? ¿Va a más de las 80 que el oficial dijo, voy a parar más de 80? ¿Hay necesidad de que le apunte al otro carro? Ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene su carro. Si ese carro, el amarillo, hubiera ido a 100, entonces a lo mejor el oficial hubiera visto que se va despegando el otro y le apunta al otro. Pero como van a 83, 86, a 2 mil pies, no se alcanza a ver la diferencia. Le apuntó al que él pensó que iba de 80 para arriba y ya lo tiene. Entonces, más adelante, ustedes, ya a los mil pies, ustedes dijeron, bueno, ven un poquito más adelante y ven la patrulla. ¿Qué es lo primero que hacen cuando ven la patrulla? Casi, casi raspan la defensa con la carretera. Eso no pasa. ¿No, verdad? Lo hemos visto. Entonces, frenan y después ven a qué velocidad van. Entonces, dicen, bueno, va a agarrar al otro porque el otro va más rápido, obvio. Sale el oficial, prende las lucitas de Navidad y va atrás de ustedes y los para. Y luego lo empiezan, me paró a mí porque soy hispano. Me paró porque es, me paró, nunca dicen me paró porque venía rápido. Porque es la razón por la que los paramos. Y luego empieza el oficial, ¿por qué no paró al otro? ¿Por qué me paró a mí? Bueno, yo te paré porque veas 83 milas por hora, necesito tu licencia, y tu registro del carro y tu seguro. No, no, oficial, está mal. Yo cuando lo vi, yo veía 77. Ah, sí, cuando tú me viste. Cuando yo te vi a ti, venías 83. Muchos de ustedes dicen en la carretera, se está revisando las velocidades por avión, avioneta. Y todos ven para arriba. Como si la avioneta tuviera un piso de cristal o transparente. La avioneta va volando allá encima de las montañas, se está viendo, sale, ve hacia la ventana y ve la carretera. Entonces, si ustedes ven para arriba buscando la avioneta, nunca la van a encontrar. Tienen que ver hacia allá. Entonces, ya saben dónde buscar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no paraste al otro? Les decimos, bueno, ¿alguna vez has ido a pescar? ¿Tienes una caña? ¿Tienes un anzuelo? ¿Cuántos agarras? Uno. Te tocó. Si no quieres que te toque, no te arriesgues. A la hora que tú subes de 65, ya te estás arriesgando. ¿Sí? Si tú vas a Oakland, cuando están las manifestaciones, y están saqueando las tiendas, y tú sales con tu televisión de 65 pulgadas, y te paran oficiales y van a decir, ah, me paraste porque soy hispano. No, te paré porque estás robando. ¿Pero por qué me paraste a mí y al otro no? Pues ya estoy ocupado contigo. ¿Cómo voy a parar a los otros? No puedo parar a todos. Te tocó. Si no quieres que te toque, no te arriesgues. A la hora que tú te arriesgas, ya estás exponiéndote a que te paran. ¿Sí? Ahora, ¿por qué revisamos las velocidades? Se los expliqué a unos allá afuera. Tardas tres cuartos de segundo en realizar de que tienes que apretar el freno, que tienes que frenar, que ves algo que pasa enfrente de ti, de que se cae algo en la carretera, y luego tardas otro tres cuartos de segundo en aplicar el freno. Es algo muy rápido. Pero para entonces ya pasaron un segundo y medio. ¿Sí? Cuando vas a 25 miles por hora, vas a necesitar 62 pies o como 30 metros para parar ese carro. Y cuando vas a 65 miles por hora, vas a necesitar como 100 metros, que es como un campo de fútbol, para parar ese carro. Si llevan camiones, como muchos de ustedes manejan, obviamente van a tardar un poquito más. ¿Sí? Entonces, si llevan a 65 en las carreteras, a veces les damos un poquito de quebrada. En las escuelas, el límite baja a 15 millones por hora cuando están los estudiantes afuera. Ahí los pueden parar a 16, a 17, y les van a dar multa. ¿Por qué? Porque no queremos de que salga un niño corriendo porque está emocionado de que ya se acaban las clases y ustedes pasen y se lo lleven. ¿Sí? Entonces, alrededor de las escuelas va a ser mucho más... Ahora sí casi no hay quebrada ahí. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos de ustedes piensan que tenemos una cuota? Uno, dos, tres, cinco... No me estaban diciendo pues casi todos. Levanten la mano. Ok. Bueno, de repente veo muchos policías, ¿sabe por qué? Porque no hicieron nada todo el mes y tienen que llenar su cuota. Eso es lo que dice la gente. Pero, nosotros no tenemos cuota. Cuando nosotros les damos una multa a ustedes, el dinero se va a la ciudad o al condado donde nosotros dimos esa multa. Y mucha gente no sabe, pero nosotros los podemos parar en cualquier parte de California. Somos la patrulla de caminos de California. Cualquier calle, cualquier autopista, nosotros los podemos parar ahí. ¿Sí? Entonces, lo que sí tenemos es un diario. Así como ustedes van a trabajar y tienen que dar cuentas de lo que hicieron, nosotros nos van a dar la patrulla, nuestro pistola, nuestro uniforme, y van a decir, ok, doce horas, a ver qué haces. Y regresas si no tienes nada de actividad, pues, ¿qué hiciste? Te fuiste a dormir abajo de un árbol, la pasaste en el Starbucks, con las donas. Entonces, necesitamos algo de actividad. ¿Qué hiciste? Tienes que enforzar las leyes. Pero igual, si nosotros vamos a, vamos manejando y hay un choque, nos paramos, tomamos el reporte, vemos una persona que está bajo la influencia, lo arrestamos, vamos a llevarlos, tenemos que hacer el reporte, si está lloviendo y tenemos que cerrar la carretera porque se cayeron árboles, nos quedamos ocho horas cerrando la carretera, ya son ocho horas de actividad, aunque no estamos haciendo nada, pero está la patrulla ahí. Mientras tengamos actividad, estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, multas o no multas, no les importa, mientras estamos haciendo algo. Pero si el dinero que ustedes pagan en la corte se va a la ciudad o al condado, entonces, ¿cómo nos pagan ustedes a nosotros? ¿Cómo piensas? ¿Alguien? ¿Quién dijo? ¿Impuestos? No. El gobernador nos da un presupuesto. ¿El gobernador? ¿Mandé? El gobernador de California nos da un presupuesto, sí. Como departamento necesitamos dinero para trabajar. Pero aparte, ustedes también nos pagan. ¿Cómo nos pagan? ¿No son los impuestos? ¿Ah? ¿DNV? Míralo. Sí sabe. ¿Cuál fue para saber todos? ¿Cuál fue? El DMV. Cuando ustedes pagan el registro de su carro, en la primera página va a enseñar el nombre de ustedes, el nombre del BIN, el número de serie del carro, cuánto pagaron, quién es el dueño del carro, si lo están comprando de la agencia o del banco. Pero en la segunda página, esta persona pagó 751 dólares, 47 se fueron a la patria de caminos y acá como pagó tarde, 30 dólares se fueron a la patria de caminos. O sea que en realidad debía de haber pagado como 400 y algo, pero como se le olvidó y no lo pagó a tiempo, le ponen cargos el DMV y de esos cargos igual nos dan un poco. Entonces, como más o menos como el 10% se va a la patria de caminos. ¿Sí? Entonces, no hay cuotas, las cuotas son ilegales. ¿Qué hacen ustedes cuando vieron a la patrulla? ¿Qué dijimos? Frenan, ¿verdad? Si ven a la patrulla y van en la carretera, ¿qué hacen? Frenan, si no llevan el cinturón puesto, se lo ponen, si van en el teléfono. Una vez me pasó de que iba manejando y ya había trabajado de noche, voy a arreglar hasta la oficina, dije, ya quiero llegar a la oficina, ya estoy cansado, veo una camioneta, una pick-up que traía la ventana abierta y el señor en el teléfono y él iba en el carril 4 y yo iba en el carril 1. Me le emparejé, me le quedé viendo. ¿Qué hacen la gente cuando viene la patrulla? Ay, me venía rascando la oreja. Soltó el teléfono, pero la ventana estaba abierta y salió volando el teléfono. Dije, bueno, pues ahí nos vemos. Ya perdió su teléfono. Pero si entonces cuando nosotros, cuando ustedes nos ven, bajan la velocidad, hacen lo que deben hacer, entonces, ¿por qué nos escondemos? ¿Quién tiene la aplicación de Waze o Google Maps? ¿Sí? ¿Qué pueden poner cuando ven una policía? Ponen policía aquí, ¿no? Y cuando ustedes van manejando y ven el mapa y dice, hay policía, ¿qué hacen ustedes? Bajan la velocidad. Entonces, es mejor que ustedes nos vean, ¿no? Y a veces nos aburrimos un poquito y ponemos, pues vamos a poner policía aquí, vamos más adelante, policía acá, damos la vuelta, policía acá, y ustedes no saben dónde está el policía y bajan la velocidad. Pero entonces, ¿por qué nos escondemos? Nadie sabe, a ver, si saben, tengo una lucecita, ¿por qué nos escondemos? A ver, ¿le ven esta la mano? Para reírnos de la gente, no, no, esa no es. Aquí hay una pregunta. Para eso ponemos los, a ver, hay otra ya. Aquí hay una. Pienso que ustedes se esconden para prevenirse de que un conductor los atropelle o los golpee o por peligros. Ahí te la mando con Dandolfo. Exactamente. Cuando ustedes trabajan, les dan algo para protegerse, ¿no? Guantes, a ver si sirve, si sirve. Hagan preguntas, mira. Ok. Cuando ustedes trabajan, tienen algo para protección, ¿no? Si trabajan en construcción, casco, chaleco, lentes, usan guantes, todo lo que sea necesario. Nuestra oficina es la carretera. Entonces, ese muro, ese árbol, es la protección que nosotros tenemos para que una persona que va a bajar la influencia, que va distraída, que se va quedando dormida, nos vaya a chocar. Entonces, cuando nosotros paramos a la gente, tratamos de que salgan de la carretera, o sea, completamente tomen la salida y los paramos afuera de la carretera. Si ustedes van de aquí a Los Ángeles y dicen, ah, no están trabajando, no vi ningún policía en todo el camino, en todo el 5, si están los policías ahí, nomás que están trabajando y sacaron a la gente de la carretera. Pocas veces los paramos y ustedes se paran ahí mismo y estamos con la bocina, sigue adelante, toma la salida, toma la salida. Bueno, ni modo, aquí se paró y ya vamos a seguir persinándonos a ver si nos va a llegar un carro. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente va distraída o va bobeando y se le sale el carro y se llevan la patrulla. Eso pasó en, fue por aquí, ¿no? Le pegó un carro y le pegó a la patrulla y al oficial, mató al oficial y mató a la persona que el oficial le había parado. ¿Pero dónde fue? En el 80. En el 80. En el 80 por Solano. Sí, fue aquí en Solano. Entonces, sí pasa y entonces nosotros usamos eso como protección. ¿Por qué? Porque queremos que nos vean. Si ustedes nos ven, van a bajar la velocidad. Si bajan la velocidad, lo más seguro es que no van a chocar o van a tener más opción en evitar algo que otra persona haga. Entonces, queremos que nos vean, pero al mismo tiempo tenemos que protegernos. Entonces, ahorita el oficial López va a cubrir un poquito lo que es manejar bajo la influencia. y entonces así como vamos ya entonces les dijo mi compañero, si alguien les dice, ah, el oficial solamente me paró porque tiene su cuota y porque necesita dinero para él personalmente y para su departamento, ¿qué les van a decir? ¿Que es verdad o que no es verdad? Porque no recibimos ningún penny de cada infracción. Todo ese dinero se va al condado o a la ciudad donde nosotros dimos esa infracción. A como vamos, y especialmente cuando lleguemos a los otros videos van a poder, como les dije, ir entendiendo un poco por qué es que damos tantas infracciones, por qué es que somos tan bravos, por qué. Porque, ¿qué es lo que escuchan que dicen muchas personas? Los oficiales buenos son los que no dan infracciones y no arrestan a nadie ni dejan ir a todos con una advertencia. Van a ver ciertos videos que les vamos a hacer esa pregunta, ¿quiere que a esa persona solamente le dimos una advertencia y regresarlos alrededor de su familia? Y les vamos a hacer la misma pregunta, ¿pero qué no dicen muchos que los oficiales buenos son los únicos que no arrestan a nadie, que no dan infracciones? Sin saber que esa infracción es lo único que va a cambiar a esa persona que diario maneja a alta velocidad, ¿qué es lo que lo va a parar de que maneje otra vez? Entonces, a alta velocidad, porque el oficial López le dio una infracción. yo quiero agregar algo que aquí también pasa con nosotros porque somos puros jefes y ¿qué pasa cuando tenemos que hacer disciplina en las compañías de nosotros? Si no damos una infracción a la gente, somos buenos, ¿correcto? Si andan poniendo alambre y vieron a alguien que no traía lente, bueno, pero como ya me trajo un sanguichito, no voy a darle una infracción. Y luego esa persona, como no se puso los lentes, se sacó un ojo con el alambre, ¿ahora qué? Y ahora el trabajador ya lo aventó bajo el vas porque dijo, bueno, él me vio que no traía lentes y no me dijo nada. Así que ahora que me saqué el ojo, ahora es su culpa de él. ¿Y qué va a pasar con ese mayordomo? ¡Para afuera! Entonces, es la misma. Muchas de las veces queremos ser buenos y aquí con lo que nos van a mostrar vamos a aprender un poquito más. Y basado en lo que acaba de decir, muchos tienen esta pregunta, ¿por qué quitamos el carro por 30 días? Aparte, porque somos bien gachos, pero ¿por qué lo quitamos por 30 días? ¿Nadie? ¿En qué? Ustedes van manejando. Ustedes van manejando. ¿Sí? Dígame. Cuando se produce una consecuencia más grave en una infracción, es mucho más probable que la persona piense qué fue lo que hizo mal y también que lo comente con otra gente aunque sea quejándose y que evite repetir la misma acción. ¿Cuántos agarraron el papelito rojo que está allá afuera que es para manejar bajo influencia? Acá hay otra. ¿Papelito rojo alguien lo agarró? ¿Cuánto dice ahí que cuesta un DUI? 22 mil dólares. 22 mil dólares. Mínimo. De 22 a 35 mil dólares. ¿Por qué no son 10 mil dólares? Porque la gente ahorita ya gana más y entonces ya dicen, bueno, 10 mil dólares, pero no están las consecuencias. La pregunta que hizo, ¿por qué piensan que decomisan el carro 30 días? Pienso que, como dijo usted, el Dienville les da un porcentaje a su departamento. Igual mismo pasa con el… me imagino con las gruas o no? No. ¿No? No. La única forma que ustedes nos pagan es con lo de la placa. Cuando ustedes tienen que sacar el carro de la patrulla, nosotros les damos el permiso y no les cobramos nada. Si van a un departamento como la policía de la ciudad, cobran 125, 135 dólares por darles el permiso para que lo saquen. Si les dan un ticket, una multa de arreglar, de quitar el polarizado, de arreglar la luz, todo eso, nosotros se los firmamos ya que lo arreglaron y no les cobramos nada. Van al departamento de policía y les cobran de 25 a 50 dólares. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo quitamos por 30 días? Porque si usted va manejando y no tiene licencia, yo lo paro, yo, ¿sabes qué? Aquí está tu multa, ya no manejes así y te vas. Y a la semana que entra vas manejando, te pasas un alto, atropellas un niño y ahora va a ir la persona que los papás de ese niño van a ir a tener su abogado, van a ir a la corte y el abogado, como son bien listos, va a decir, señor juez, esta persona fue parada por la patrulla de caminos la semana anterior y no le quitaron el carro, se lo pueden haber quitado por 30 días. Si esa persona no hubiera tenido el carro, a lo mejor mi cliente estuviera vivo. Entonces, ya crearon duda en el jurado. Y entonces, ¿quién es el responsable? La patrulla de caminos. Entonces, el oficial que no lo quita por 30 días se está arriesgando a que después pase algo y no sé si han visto cómo en nuestro entrenamiento, pero por todo lo que yo pasé para ser oficial, no voy a echarlo a perder por que una persona no hace lo que debe hacer. Hace dos semanas un oficial me dio una infracción, ¿verdad? Qué bueno que me la dio porque gracias a ese oficial fui y saqué mi licencia. Entonces, como dice usted, él mismo me dijo, dijo, te puedo quitar tu carro. Dice, pero está bien, nomás prométeme y fírmame que vas a ir a sacar tu licencia y eso espero. Y pues gracias a ese oficial, bendito sea Dios, la traigo. La sacaste, exacto. Y gracias, no pasó nada. Porque si hubiera pasado algo, va a ir la corte y van a decir, van a crear duda en el jurado y decir, bueno, este oficial pudo haber hecho esto y no lo hizo. Y ahora, a causa de eso, esta persona está muerta. Sí. Mencionaste de los vidrios polarizados. Yo tengo una pregunta. Y ahora muchos coches vienen del dealer o de la fábrica con vidrios polarizados. ¿Cuál es la ley o cuál es, quién es responsable allí, el comprador o el vendedor? Los vidrios de enfrente de la ventana del conductor y del pasajero y el parabrisas no pueden tener nada cubierto. El parabrisas son cuatro pulgadas arriba, nada más. Pero de las dos ventanas de enfrente no pueden tener nada de polarizado. Entonces, si la agencia te vende el carro con tinte, ¿cómo sabes si es tinte? Esta es la ventana y cuando la bajas tantito, aquí acaba el polarizado. Entonces, si tú lo puedes ver que aquí arribita está el transparente de la ventana y aquí abajo está más oscuro, esa ventana tiene polarizado. Entonces, ellos te van a vender el carro y te van a dar un papelito amarillo que dice en California no es legal tener nada cubriendo y te van a decir la sección 26708A y entonces te van a decir en California no puede ser nada de este polarizado fírmale aquí de que estás enterado. Entonces, tú firmas y ya tú te haces responsable de eso. Ahora, si el vehículo viene con la ventana ya con tinte, o sea, quiere decir que no tiene polarizado sino que ya el vidrio es como verdecito, eso está bien. Pero si tiene cualquier plástico que es polarizado, eso ya es ilegal. Entonces, también llegamos en el cual, ¿por qué es que cada uno de ustedes tiene un vehículo? ¿Por qué es que se estaban arriesgando antes de poder tener licencia muchos de ustedes AB60 o hay que decir hace varios años ¿por qué utilizaban ese vehículo? ¿Para ir a dónde? ¿A trabajar? ¿Para ir a proveer para quién? ¿Para sus pequeñitos? ¿Para sus esposas? ¿Para poder pagar los biles? ¿Qué sé? Esa es la razón. Así, igualmente, cada uno de nosotros que utilizamos las carreteras en el cual todos estamos manejando. Yo fui el portavoz casi por siete años podemos decir para toda el área de la Bahía aquí cubriendo desde como estamos diciendo desde Club Verdel hasta San José, Dublin, Davis, Dixon. Cuando habían los incendios nos hablaban ¿por qué? ¿En dónde están los incendios? ¿Cuáles son las cerraduras de las carreteras? ¿O si durante las inundaciones también igualmente? Pero también las otras llamadas que recibíamos es en el cual cuando hay choques y hay oficiales que están involucrados ya si fueran tiroteos o si hay choques y están involucrados también nos iban a estar hablando todos los diferentes medios. Y así como estaba diciendo nosotros vamos a trabajar cada día ¿para qué? Para hacer nuestro trabajo así como cada uno de ustedes y esperando que regresen también. Pero una de las ni fue llamada fue un texto peor tiempo poder decir en el cual ¿qué estamos celebrando nosotros como hispanos diciembre 24? Tiempos familiares que sí bonitos todos esperando qué es lo que pasa durante esas fechas hay muchos pozoles, tamales juntarse una vez al año el atole y todos estamos esperando eso o hay muchas de las veces durante esas fechas feriadas en el cual hay mucha gente que se va aquí del área de la bahía y se va a visitar a sus familiares a los ángeles de los ángeles aquí que sabe solamente una vez al año o ciertos años bien bonitos estas fechas durante esas fechas nosotros tratamos de tener los más oficiales que podamos tener disponibles en las carreteras porque sabemos que van a haber miles de personas en nuestras carreteras durante esas fechas tal vez nos ha mirado o si no también nos ha escuchado en las diferentes estaciones ya de radio y ya cuando hablamos con ellos especialmente con los de la televisión siempre damos las estadísticas del año antepasado de cuántas personas fallecieron en nuestras carreteras cuántas personas fueron arrestadas tristemente por ir manejando bajo la influencia del alcohol o si no ya de las drogas estamos tratando de traer conciencia qué hacer si vas cansado qué hacer revisar tu vehículo si vas a ir a un viaje largo pero eran las 11.34 yo ya estaba acostado en cama con mi esposa y yo tengo cuatro niños y de repente mi celular de mi trabajo nomás empezó y era un texto y nomás decía hay un choque acaba de ocurrir por el 880 yendo hacia el sur en el área de Hayward hay una patrulla que está involucrada hay otro vehículo y alguien falleció claramente yo tenía que llamar y preguntar por qué porque todos los medios nos iban a comenzar a llamar por qué estaba bloqueada la carretera en esa noche mi compañero el que habían mirado aquí en la foto Andrew Camilleri había dejado a su familia trabajando a las 12 horas comenzó a las 6 pm iba a salir el 25 que iba a salir a las 6 am donde lo estaba esperando su esposa y sus tres niños muchas de las veces que nos miran en el lado de la autopista muchas de las veces lo hacemos para que nos devicen desde lejos porque durante estas fechas son festivas son familiares son bonitas queremos que lleguen a sus destinaciones y mi compañero estaba en el lado de la autopista y muchas de las veces cuando nos ponemos así es para que la persona que va a alta velocidad ya como dijo mi compañero ¿qué va a hacer? le va a bajar la persona que diario no le gusta utilizar su cinturón de seguridad ¿qué va a hacer? se lo va a poner el niño que diario no le gusta andar en su sillita ¿qué va a hacer finalmente el padre de familia? le va a hacer como mi mamá que traía el cinto siempre entre el medio y échale unos cintazos para que se siente apropiadamente el niño o si no ya la niña y en este momento siempre tocamos poquito de las sillitas de los niños porque sinceramente cuando hablamos con los padres de familia todos estos años que hemos estado haciendo los eventos y instalando entonces las citas y dándoles la educación a los padres una de las razones mayormente que nos dicen que por el cual no les gusta poner a sus niños en sus sillitas porque dicen es que lloran mucho es que no les gusta van a mirar un video al ratito con mi compañero donde vamos a hablar poquito de más pero son sinceros pero ustedes piensan que eso es algo responsablemente nomás porque no quieren escuchar a su niño o a su niña pero yo siempre les digo a todos ustedes saben que cada 5 segundos que pasan al día hay un choque que está pasando aquí en los Estados Unidos cada 7 segundos hay un choque donde hay daños a los vehículos cada 13 segundos hay un choque donde alguien está saliendo lastimado y cada 14 minutos alguien está falleciendo en un choque la posibilidad de cada uno de nosotros que podamos estar involucrados sin la culpa ni sea de nosotros es alta pero por eso solamente podemos controlar lo que pasa dentro de nuestro vehículo y no afuera y ahora ya también regresando para atrás donde nos ponemos en el lado de la autopista como les digo para ser visibles para que la persona que ya va a alta entonces a esa alta velocidad cuando nos devisa ya nos pasa pero dice entonces el oficial no estaba con la pistolita eso no me va a parar eso le sigue pero ya se le queda en su mente este oficial no me paró pero le quiero subir pero tal vez haya otro más adelante ay no me gusta usar este cinturón de seguridad que es la única seguridad que tengo pero tal vez vaya a haber otro oficial más adelante el que andaba en el celular ay quiero continuar en el chisme pero no sé si va a estar el oficial más adelante o de donde nos estaban nuestros oficiales aquí como están mirando había otro muchacho de 22 años que tenía otro diferente plan esa noche diciembre 24 2017 aquí vamos a mirar a ver si mi compañero puede encontrar el video donde quiero que otro señor hispano me mandó ese video diciendo el siguiente día o el día después oficial pienso que capturé al sospechoso que se estrelló contra sus oficiales y quiero que traten de estimar a qué velocidad piensan que iba este muchacho en ese vehículo entonces ahorita que lo encuentre y le digo se va a escuchar como si es una pista de carrera finalmente voy a hacer y deshacer lo que yo quiera en mi vida o sea yo voy a ponerme otra vez finalmente voy a hacer a qué velocidad piensan no es la que acá no va tanto tal vez los de la carrera es mero pero sí a qué velocidad piensan que iba más de 100 que sí fácilmente este señor lo capturó en el área de ustedes si saben dónde está Livermore Dublin por el 580 este muchacho venía desde Modesto ya iba atravesando el 580 yendo hacia el oeste el choque ocurrió hasta el 880 tuvo que cruzar todo el 580 hasta el 880 yendo hacia el sur si miraron en el tiempo que enseñaba ahí en el video decía las 11.13 23.13 tiempo militar 11.13 el choque yo recibí el texto a las 11.34 el choque ocurrió a las 11.30 de la noche pudieron estimar nuestros compañeros que mínimo el muchacho tenía que ir a 120 millas por hora y no solamente eso el muchacho iba bajo la influencia del alcohol y no solamente eso iba bajo la influencia de la marihuana también se estrelló contra una de nuestras patrullas que se debería de mirar así pero ahora así es como quedó atrás le ponemos más de mil libras en nuestras patrullas pero le pegó tan fuerte que se miró como uno de los carritos pequeños aquellos que miran que son los smart cars donde estaba en el lado hasta donde la mandó volando le pegó a la parte trasera derecha tan fuerte que en la noche ya nos juntamos y somos dos oficiales adentro de la patrulla le pegó a esa parte derecha atrás tan fuerte que en el golpe desnucó al muchacho el otro muchacho si pudo sobrevivir Jonathan él si pudo sobrevivir pero ahora imagínense a ver que él si vivió y cuando hablaron con su esposa Roxy ella ni les dijo a los niños el siguiente día dejó que abrieran los regalos y luego después ya les dejó saber su niña más grande este año pasado se acaba de graduar de su high school fueron varios de nuestros compañeros porque claramente su papá no iba a poder estar allí y es en el cual esa es la razón como les digo que nos escondemos y este es el muchacho miren como quedó él no falleció tristemente no sé por qué cuando alguien choca y on the side of the Nimitz freeway in Hayward his mother was also in court today our hearts are broken and our lives today as the man accused of killing a fellow officer made his first appearance before a judge Muhammad Ali was wheeled into court his arms in cast he's charged with murder and driving under the influence authorities say Ali was drunk and high behind the wheel nearly a dozen CHP officers stood at the back of the courtroom as yeah so imagínense si ustedes en su trabajo les están diciendo cada día hay una posibilidad de que su propio compañero porque estoy seguro ustedes siendo ya supervisores pero antes de ser supervisores muchos de ustedes eran trabajadores en esos files que sí estoy seguro en muchas de las áreas hay unas veces las luces funcionan todo el tiempo o se funden ya las luces que sí y no están funcionando correctamente bien y hay que sus propios compañeros que están utilizando maquinarias grandes alrededor de ustedes y ese mismo compañero tal vez no durmió porque durante el tiempo de la pizca hay que trabajar y echarle y las horas son largas que sí puede estar cansado puede estar distraído hablando con otra persona o tal vez mero no los miró y por qué se ponen el casco porque eso es lo único que les va a proteger su gelatina que tiene aquí o tal vez ese chaleco que traen es lo único que le va a advertir a su compañero mi compañero está aquí para que no los vaya a atropellar o los vaya ya entonces a lastimar y así como ustedes utilizan su protección cada día para poder regresar para atrás a sus hogares con sus familias nosotros también igualmente si me mira atrás de un árbol si me mira atrás de un muro la razón es porque no me quiero yo reír de alguien sino es porque yo quiero regresar a casa porque así es como nos dejan las patrullas diarias todo el tiempo porque la gente ustedes hablamos y decimos utilizamos el vehículo para el bien pero mucha gente no se pone a pensar que ese mismo vehículo se puede convertir en un arma mortal ¿cómo? si lo utilizamos para el bien nos funciona bien pero cuando utilizamos esos pedazos de metal es un carro pequeño puede pesar dos mil cuatro mil libras una troca ocho mil nueve mil libras y si hay troqueros aquí ochenta mil libras y si los vamos mal utilizando podemos lastimarnos nosotros mismos a nuestra propia familia que va dentro de nuestros propios vehículos o a las otras personas inocentes que van en la carretera que se iban manejando correctamente bien ¿cuántas personas han pensado en eso? y por eso es que yo doy tantas infracciones por eso en la noche si trae las ventanas polarizadas te voy a parar si no trae la placa de enfrente de tu vehículo te voy a parar si trae los zapatitos del niño de su primera que es de su bautismo te voy a parar si tu lucecita detrás de tu placa está fundida te voy a parar si una de tus luces atrás o de enfrente no está funcionando te voy a parar y mucha de la gente dice pero eso se me hace injusto ¿por qué no estás agarrando a los malientes que están matando acosando y haciendo? yo les digo a todos yo prefiero encontrarlos antes de que me encuentren a mí ¿cómo? ¿cómo es eso? si ya me encontraste es porque yo ya recibí la llamada de que alguien chocó y si ya chocó es que ya se estrelló y se mató a sí mismo o muchas de las veces como les digo si traen a su familia ellos son los que sobreviven y matan a la familia o ya ellos son los que sobreviven y mataron a las otras personas contra las que chocaron si yo los puedo encontrar que así ha pasado varias veces por esa lucecita de atrás de la placa mencionaste de la placa de enfrente yo he visto muchos coches y camionetas nuevas que ahora ya no les ponen a la placa de enfrente y te digo porque acabamos de comprar cuatro camionetas y nos dieron la opción que si queríamos poner la placa de enfrente o que si no y que bueno que estás mencionando ¿es un fixed ticket o es una infracción directa? eso puede ser un fixed ticket todo va a estar en la discreción del oficial si no lo traen para mí especialmente si es en la noche los voy a parar para poder utilizarla para poder mirar si alguien va manejando bajo la influencia del alcohol o ya de las drogas pero así como estamos diciendo cuando les dieron la opción ¿cuántos papeles firman cuando están agarrando ustedes camionetas o casas? ustedes nomás firman y firman y firman muchas de las veces no les van a decir ahí es donde lo van a poner y ya para cuando ¡hey! me paró lo oficial y van a las ventanas polarizadas y te van a decir ¡oh! voy a mirar a tal papel y miran tal línea y ahí en letritas pequeñitas ahí te dice ahí firmaste y ellos no te van a decir y hay veces que te dicen ¡oh! sí, está totalmente bien pero ellos nomás quieren para que te lleves ya el vehículo y uno se mete en problemas después entonces antes de seguir en los videos vamos a hacer una parte ahorita en el cual necesito a un voluntario que venga o voluntaria alguien que esté físicamente bien vamos a hacer una prueba bien pronto ¿acá arriba? sí, véngase ahí va un voluntario ahí viene el valiente dice que ya agarró dos lucecitas ya que haga algo sí, sí véngase véngase para acá no, no, no han visto escúchame han visto las pistolitas que usamos que tienen toques que da toques no, no es cierto no, no, no no, no miren muchas de las veces hay mucha gente que tiene preguntas así como lo estoy dejando saber a mí me ha tocado en el cual recibo la llamada ya se estrellaron ya chocaron y el borrachito caminando todo alrededor después de que mató a su familia a otras personas inocentes y por eso es como estamos diciendo prefiero encontrarlos antes de que me encuentren muchas de las veces cuando nosotros sospechamos que tal vez alguien va bajo la influencia del alcohol o de las drogas es en el cual los bajamos de su vehículo y muchas de las veces dicen hey, ¿por qué es que están mirando nuestros ojos? ¿por qué es que nos dicen que sigan la punta de su dedo con sus ojos solamente? es que nosotros estamos en ese momento hay algo que pasa en cada uno de nosotros cuando tomamos bebidas alcohólicas lo que debería de pasar con nuestros ojos es si ponemos una canica en una de estas mesas se debería ir suavemente lado a lado pero lo que pasa cuando hay alcohol en nuestro sistema nuestros ojos empiezan a brincotear eso es lo que se llama nystagmus eso ya es una evidencia claramente de la manera cuando bajo la persona y se va estoy bien oficial ¿cuántos te has tomado? dos dos que dos caguamas dos doces dos cabellitos fueron las últimas dos que te acuerdas que te tomaste y es en el cual entonces es en el cual ya bajo la persona miro los ojos pero hay otras pruebas ¿por qué? porque hay un porcentaje pequeño de personas que tiene eso que se llama nystagmus eso por eso hacemos más pruebas y por eso es que necesitaba aquí a un valiente eso por ahorita usted no tiene que hacer nada usted no tiene que mirar voy a tratar de hacerlo de acá usted nomás míreme aquí y hágase poquito para acá para que puedan mirar cuando yo tengo a la persona yo les digo quiero que te imagines que hay una línea enfrente de ti quiero que pongas tu pie izquierdo en esa línea y luego quiero que pongas tu pie derecho enfrente del en frente del izquierdo de talón a dedo quiero que pongas tus manos a tu lado y quiero que te mantengas así primero te lo voy a explicar y demostrar y la persona dice ok cuando yo le diga vas a tomar nueve pasos de talón a dedo de esta manera vas a hacerle uno dos tres tienes tus manos a tu lado estás mirando a tus pies y estás contando en voz alta claramente no puedo hacer nueve pasos porque me voy a caer voy a decir aquí ya llegué a nueve y ya me voy a voltear dando varios pasos pequeños para atrás y otra vez nueve pasos de talón a dedo manos a tu lado y contando en voz alta de esta manera uno dos tres hasta que llegues hasta nueve y ya les pregunto ¿entiendes? ok pero ahí no lo voy a tener para acá ahorita para que lo miren muchas de las veces la gente se pone nerviosa no se vayan a comenzar a reír porque él fue el único valiente que levantó la mano y se vino aquí si tiene una línea quiero que ponga su pie izquierdo allí quiero que ponga su pie derecho enfrente de su pie izquierdo manos a su lado quiero que mire a sus pies y quiero que cuente en voz alta cada paso uno dos así van como él va y lo está haciendo bien y ahora la vuelta de Michael Jackson ahí va dos ahí va eso está enfocado en contar equilibrio mantener sus manos nueve hay que darle un aplauso hay que darle un aplauso no le puedo dar toques no traje la pistolita pero pero entonces miren como no les pudimos dar bebidas alcohólicas en esta idea de hoy es en el cual traemos estos lentes cuando nosotros vamos manejando bajo la influencia del alcohol o de las drogas nos afecta todos nuestros sentidos ahorita ustedes miraron al muchacho lo hizo bien que si de ida y de vuelta ahorita con estos lentes aquí esto simula de alguien que está en el punto cero siete al punto uno cero que es el límite aquí en california el punto cero ocho escuchen lo que está diciendo pero esa es la visión que uno tiene es el chiste la línea aquí y la línea se ve hasta acá ¿por qué creen el borrachito? ¿por qué cree que yo les pregunto y yo siempre les digo el borrachito ¿por qué anda así? porque siempre está tratando de atinarle al carril por eso andan entre todos los carriles menos en el que deben de ir pero nosotros aquí vamos a estar con él quiero que se lo ponga y ahorita trátelo para que cuando estamos haciendo cuando estamos manejando ellos no pueden tomar tiempo cuando vas bajo la influencia tenemos que reaccionar rápidamente por eso ahora sí póngaselas y vámonos mire sus pies y mire sus pies no mire sus pies aquí mire sus pies no no miró ni lo pudo hacer está bien no puedo caminar me mareo dígales entonces dígales se siente muy feo usted quisiera alguien manejando alrededor de su familia la verdad no ustedes miraron él lo hizo bien de ida y de vuelta y ni pudo tomar dos pasos ¿por qué? se mareó mucho no ahorita le vamos a a ver ya le dimos uno arrestado arrestado ha que darle otro aplauso ha que darle otro aplauso y por eso aquí en estos momentos aquí nos podemos reír y nos podemos poder decir cuidado con sus lentes ahora necesito a una voluntaria a una voluntaria una dama aquí está María ya es decir que es voluntaria ándale oh vengase María vengase ahora sí con ella sí vamos a utilizar la maquinita de toques para este el muchacho tuvo que caminar para esta ella tiene que bailar no, no, no no se crean esta no es una prueba que nosotros hacemos aquí se puede parar pero es algo que para el manejar nosotros tenemos que reaccionar muchas veces al instante no tenemos tiempo como dijo el muchacho déjeme quitarmelos como si el borrachito puede decir espérate déjeme mirar a ver si puedo mirar bien y mirar en cual carril y luego después ya me pongo bien no, porque cuando para todo el tráfico que tenemos que hacer nosotros especialmente el carro enfrente de nosotros tenemos que pisarle para asegurarnos de que no le vamos a pegar a la parte trasera al otro vehículo o que lo que pasa muchas de las veces vamos a llegar a la casa y quienes están jugando afuera de la casa los niños y cuando se les va la pelota les puedo decir que el 99% del tiempo el niño nunca va a mirar si viene carro ellos solamente van a correr atrás de la pelota ahora nosotros como los conductores somos los que tenemos que reaccionar pisarle el freno para que no nos vayamos a llevar a uno de estos pequeñitos porque si aunque la culpa es de ellos pero como nos vamos a sentir eso no va a importar y por eso esta es una prueba entonces para que ustedes miren con su mano derecha y con este dedo de aquí cada vez que yo ponga mi mano así usted lo va a tentar y después lo va a bajar rápido rápidamente se lo pongo así y lo va a tentar poquito más rápido más rápido así rápido rápido miren aquí voy a dejar mi mano ahora mi compañero le va a poner los lentes y va a hacer la misma cosa no ha movido mi dedo y rápido tiene que tentarlo no le atinó otra vez no le atinó otra vez y otra vez ¿cuántas veces le ha atinado? ninguna ninguna ¿para dónde lo apunta? siempre para el lado izquierdo ya se los puede quitar hay que darle un aplauso ¿por qué creen que alrededor especialmente aquí? como estaba diciendo mi compañero hay mucha gente que pone por la aplicación Waze pone ¿hay policía aquí? ¿para qué? para que se vayan por otro lado mucha gente no les gusta hacer el 29 ¿por qué? porque dicen no pues hay más policías o sea se van por todas las carreteritas alrededor y déjenme decirle cuando hemos llegado a esos choques el árbol siempre gana yo nunca he mirado a una persona ganar el árbol siempre está allí y el carro está todo lastimado gravemente la persona o bien muertita entonces ¿qué quedó? ¿por qué? porque no quieren mirar al oficial pero es como les digo en esta idea de hoy es algo que no debería estar pasando pero más de 10 mil personas todavía fallecen al año en uno de estos choques donde alguien iba manejando bajo la influencia del alcohol o de las drogas pensaríamos que no pasaría pero ¿cómo pudiéramos evitar esto? ¿qué tenemos ahora? decimos tenemos el Uber tenemos el Lyft y los taxis todavía existen y pensaríamos que no ocurriera pero ¿qué es otra cosa que también tenemos en nuestras propias festividades? es como les decimos en cada clase y también en la que estamos queremos hacer la fiesta y si queremos carnitas ¿a quién invitamos? al tío que sabe hacer las carnitas queremos el pastel y las galletas ¿a quién invitamos? a la tía que sabe cómo hacer el pastel y las galletas yo tengo una pregunta porque no voy a decir de quién a mí no me pasó ni a mi familia tampoco pero ahora la juventud dice que ya no quieren tomar alcohol porque eso es fácil de medirlo pero ahora se esfuma la marihuana ¿hay manera de que ustedes pueden medir si se fumaron un cigarrito dos o tres? ¿hay manera de medirlo? porque eso es lo que oigo yo que ustedes no pueden detectar la marihuana la podemos detectar con el olor y la misma cosa las mismas pruebas que hacemos para alguien que va manejando bajo la influencia les hacemos las mismas pruebas también ¿por qué? les afectan sus sentidos de poder reaccionar dirección seguir ¿por qué? las personas por eso es igual por eso antes cuando pasó la ley que oh pero pasó la ley que es legal la marihuana y tal y tal cosa y muchos decían yo puedo manejar y voy a estar bien no puedo recibir un DUI y por eso es en el cual no solamente y es algo que es legal por eso manejar bajo la influencia no solamente requiere y decir es bajo el alcohol sino también es de puede ser su propio medicamiento que le prescribió su propio doctor usted puede ir y si fue lastimado de algo le dan una prescripción que es bien fuerte pero ahí mismo dice no manejar y no utilizar maquinaria grande ¿cuántos de ustedes aquí sufren de la alergia? podemos todos podemos ir a la farmacia y podemos agarrar ¿qué? Benadryl cuando nos pega esa gripa una vez al año y nos pega bien feo durante el día tomamos Dayquil y en la noche tomamos ¿qué? Nightquil ¿y qué dice allí? ¿qué causa? sueño que se canse la persona solo está afectando sus sentidos puedes agarrar un DUI también eso no nomás quiere decir que es el alcohol y que son de las drogas ilegales legales también pero tenemos que hacerlo ya entonces ya responsablemente pero ya regresando para atrás como estábamos diciendo en el cual queremos a los frijoles y el arroz invitamos a las tías que saben cómo hacerlos mejor que sí pero en cada una de nuestras fiestas hay que pensar hay familiares que nosotros conocemos que siempre son los que se pasan de más los conocemos los tenemos y ya sabemos pero en cada fiesta también tenemos a familiares que sabemos que ellos no tienen que tomar para poder disfrutar y tienen licencia ¿por qué nunca hacemos el plan que también conocemos al que tiene todo el chiquillero que traen la Suburban la Yukon Excel o traen la Ben Grande ¿por qué no utilizamos a nuestros familiares o amigos que vienen a nuestras festividades de en vez de enterarnos el siguiente día que tal familiar o amigo se fue y se estrelló y se mató ¿por qué no los utilizamos y los designamos como los conductores designados? ¿por qué no hacemos ese plan? así como ¿quién va a hacer las carritas? pues el tío que la sabe cómo hacer bien el pastel las galletas pues la tía ¿quién va a llevar para atrás a los borrachitos? por eso no estamos aquí para decirles de que no salgan no tomen sabemos que trabajan tanto mis padres igualmente trabajando en los files haciendo todo y toda la semana y es duro el trabajo pero que todo lo hagamos responsablemente y así como hacemos el plan para la fiesta con todo eso pero muchas de las veces el plan que nunca hacemos es quién va a llevar para atrás si van a ver bebidas quién es el que los va a llevar para atrás asegurarse de que las aplicaciones estén allí ahora ya van entendiendo ahorita mi compañero va a entrar a los videos y como estamos diciendo lo único que cambia la persona de manejar alta velocidad cuando yo les doy una les doy una infracción de andar en el celular no traer el cinturón puesto porque les digo yo no recibo un penny yo no recibo ningún penny de esas infracciones pero lo que me importa es como yo voy a trabajar cada día yo quiero regresar para atrás a mi casa y que todos los que andan en nuestras carreteras igualmente si está el micrófono si acá le va a dar el micrófono ahorita que está tocando el tema de fiesta por ejemplo si yo hago una fiesta verdad y como desafortunadamente alguien subió un accidente después de irse de mi casa yo tengo responsabilidad si fuera para pequeñitos y jovencitos tal vez sí que tienen menor de 21 años pero ya si son mayor de edad cargos criminales no pero lo que pasa es cuando ellos matan a otra persona inocente en la carretera esos familiares van a meter demanda contra la persona que si va a sobrevivir el choque pero ellos van a estar atrás de las rejas y ahora van a demandar de donde vino donde uno se abre a que ahora lo puedan demandar porque el abogado va a ser listo va a que mirar todas las personas que estaban cerquianas y quien no paró a esa persona y ahora los vamos a llevar a un caso civil por eso saber que se puede abrir a un caso civil entonces ahora los dejo a mi compañero para que puedan se están exponiendo para que sigan ya con los videos ok quien de aquí dijo que tenía niños menores de digamos de 5 años ok usted este saliendo de aquí se van a ir a a comer y van a ver unas bebidas y saliendo de ahí usted se va a ir a su casa y va a chocar y desafortunadamente va a lastimar a alguien va a matar a alguien y entonces usted ya no va a ir a la cárcel del condado sino va a ir a la prisión federal San Quintín Santa Rita no sé cuál está acá más cerca pero es la prisión federal entonces usted va a estar a un lado de los violadores asesinos toda la gente que ha hecho cosas malas y usted lo único que hizo es no planear a quien le va a llamar le vamos a dar una llamada a quien le llamaría si y que les va a decir lo más seguro o sea usted va a decir yo no tuve la culpa se me atravesó lo que sea pero ahorita ya lo pusieron ustedes como culpable y ahora sus hijos que les va a decir porque ahorita como los vio usted esa mañana ya no los va a volver a ver hasta después atrás de un vidrio detrás de un plástico porque ya no los van a dejar verlos ni abrazarlos ni nada bueno en esa situación yo pienso que para volver a verlos pues obviamente va a pasar cierto tiempo para verlos detrás del vidrio durante ese tiempo ¿qué pasa? uno hace conciencia de lo que pasó y de lo que de todo lo que pudo haber evitado todo lo que pudo haber hecho todo lo que pudo haber hecho para evitar es estar donde está entonces ahí ya la perspectiva va a cambiar todo va a cambiar pero lo primero que que les va a decir no pues discúlpenme o perdónenme lo que sea pero no es suficiente su pareja su esposa trabaja sí entonces usted comparación o sea usted daba mucho para la casa y ahora ¿cómo le va a hacer ella para darle a los niños la renta los carros? o sea todo eso se le va a venir a la cabeza y decir ¿y ahora qué hago? entonces la realidad de las cosas es de que siempre en cualquier circunstancia nunca siempre vive uno el momento en el que ok me voy a tomar una cerveza me la tomo dos, tres las que sean pero piensas nada más en el momento pero no piensas en las consecuencias de lo que estás haciendo y muchas veces cuando lo piensas ya es tarde ya es tarde y como nunca lo pensaste nunca pensaste lo que podía pasar nunca te preparaste para lo que podía pasar entonces ya de ahí en fuera al final de cuentas uno lo toca lo más fácil ¿por qué? porque cometiste un error te metieron a la cárcel y ¿quién va a cargar con la mayor parte? la familia tú como quieras vas a estar bien vas a estar adentro donde pasa nada esperemos pero la familia la familia la esposa los hijos los ingresos todo eso o sea al final de cuentas el problema más grave es para la familia no para uno desafortunadamente desafortunadamente y es lo que nosotros vemos tan seguido que cuando nosotros paramos a alguien y los arrestamos y eso no es de que seamos gachos no es de que seamos racistas es que lo vemos tan seguido y mucha gente que fallece que ya no se nos hace difícil ¿sabes qué? pues ni modo vámonos ¿por qué? por todo lo que vemos y entonces por eso les agradecemos que nos inviten para que nosotros les demos esta oportunidad de que agarren los los folletos que van allá afuera que vean lo que cuesta ver todo eso el dinero va y viene casi siempre se va pero pero va y viene pero lo que sí ya la libertad y todo eso si no lo planean antes de salir es lo que sí tiene las consecuencias muy fuertes y entonces nosotros lo malo es de que nosotros vemos lo que pasa después después de que ustedes chocaron mataron a alguien lo que sea tenemos que ir con la familia a darle la noticia de que sabes que tu hijo ya no va a regresar todo eso entonces eso es donde se pone más más real entonces es causa de pensar cómo le van a hacer para ya dijo el conductor designado quien de aquí tiene triple A o cualquier servicio de carretera la membresía de triple A o sí entonces cuando tú llamas a triple A para qué le llamas se te quedan las llaves adentro qué más la grúa cuántas millas te da si con la básica cinco millas el premium te da cien millas entonces si tú acabas de tomar hasta te tienes que regresar a la casa porque mañana tienes que trabajar es que si voy a regresar por mi carro no se puede entonces llamas al triple A hey necesito que vengan por mi carro qué tiene no prende te están contestando alguien que está en Missouri o en Chicago no sé dónde y van a mandar una grúa que está aquí cerca el de la grúa no le importa por qué necesitas la grúa ahí le van a pagar igual agarra tu carro tú te subes a la cabina te lleva a tu casa te deja tu carro y te evitaste el DIY entonces si planeas antes de salir va a pasar si vas a usar un Uber llevas la aplicación tienes la tarjeta puesta y ya nomás le hablas un Uber pero si no planeamos y yo manejo mejor cuando estoy borracho quién sabe qué pues entonces el machismo sale y es lo malo entonces a la hora que pasa eso ese machito ya está más así más abajito porque ya no sabe qué hacer entonces hay que pensar las cosas como cómo nos van a afectar antes de que pase bueno vamos a seguirle con los cinturones de seguridad aquí está un video de un carro que va a 35 millas por hora y la persona no tiene el cinturón y no sé si se acuerdan de la clase de física en la escuela para muchos ya tiene mucho tiempo a mí apenas fue hace unos cuantos años como 30 años este un cuerpo en movimiento sigue en movimiento hasta que algo lo detenga ¿si? entonces ¿quieres que te detenga el cinturón o quieres que te detenga el parabrisas y el volante? lo que tú quieres si no traes el cinturón puesto y tu carro tiene bolsa de aire la bolsa de aire sale a 200 millas por hora y tú vas a 35 o si vas en la carretera 65, 70, 80 tú vas moviendo 80 millas por hora la bolsa de aire sale a 200 ¿qué va a pasar? lo único bueno es que no vas a sentir nada ahí tú en el tú en el cuello y no sentiste nada ¿sí? pero entonces por eso nosotros paramos a gente por eso les les damos multas aunque les cueste aunque se enojen que policía que racista que lo que sea tú dinos lo que quieras ya te salvamos la vida ¿sí? ojana entonces ahí van unos videos unos son un poco gráficos entonces si no lo quieren ver nomás volteen hacia abajo para los que tienen niños de 3 o 4 años quiero ser quiero ser de tu alma y calor de tu cama y sentir tus caricias no quieren ver el choque ah morbosos no no choque no choque pero ¿qué hubiera pasado si hubiera chocado ese carro? sale volando el niño entonces le hago custodio que si este niño supiera las tablas de multiplicar así como sabe la canción ya la hizo pero la realidad es no ¿cuántos años creen que tiene? 3 o 4 años entonces si ustedes tienen un niño de 3 o 4 años imagínense que va en el asiento no lleva el cinturón puesto no está en su sillita porque tiene que estar en la sillita si es menor de 8 años ahí va su biberón ¿sí? entonces van bien a gusto y llega la patrulla de caminos porque pasó en la carretera entonces nos para la patrulla de caminos y ahí se le salen todas las majaderías pinche oficial dice que no tenías nada mejor que hacer vamos bien a gusto no estamos haciendo nada ¿por qué nos tenía que parar? estamos disfrutando del viaje lo que no saben es lo que nosotros hemos visto cuántos niños han salido volando cuántos me tocó dos niños uno de 12 y dos no de 16 que salieron volando de un carro no llevan el cinturón y el de 16 quedó decapitado entonces cosas que nosotros vemos que cuando ahora que paramos no tenemos ¿cómo se dice? y edad no nos sentimos mal cuando damos la multa a la persona ¿por qué? porque estamos evitando que ese niño pase por lo mismo que los otros pasaron ¿sí? ahora esto normalmente pasa en nuestros países yo voy a México unas dos, tres veces al año y este me encanta ir este pero cuando uno se sube a un taxi allá o el luz Uber sí lo traen sí traen cinturón pero tú subes al taxi y estás buscando el cinturón y dices pues ¿dónde? levantas el asiento y pues ya no hay ya lo cortaron ¿sí? entonces este no lo usamos y hay veces que nosotros igual estamos en el pueblo y vamos a ir donde está la casa son como ocho cuadras ocho, diez cuadras por el empedrado y vamos está lloviendo pues caben cinco en el carro con cinturón pero pues metemos ocho, nueve, diez tres atrás uno acostado le dan al de enfrente le dan al niño o sea lo hacemos ¿por qué? porque allá no hay no hay de otra no es de que en el pueblo no hay Uber no hay nada entonces este ¿pero dónde creen que pasó esto? en Estados Unidos en México ¿Estados Unidos? ¿por qué? ¿el vaso del In-N-Out? ah ya lo que observativos sí entonces puede que haya pasado aquí en Estados Unidos es más ahí está van en la carretera ¿a qué velocidad van los camiones? 55 60 ¿verdad? legalmente 55 entonces van pasando el camión entonces obviamente van a más de 65 70 miles por hora ¿verdad? entonces ese choque va va a estar muy mal ¿sí? ahora normalmente cuando uno cruza a México no sabemos si pasó de que a lo mejor iban a Disneylandia o a lo mejor agarraron su In-N-Out ya cruzaron la frontera y ya están en México y el papá dice ¿sabes qué? aquí no pasa nada ya pueden quitar el cinturón vamos a gusto ¿verdad? pero a lo mejor se refiere de que no pasa nada de que si nosotros los paramos si es en California vamos a pararlos vamos a dar la multa y aparte ¿qué más? ¿mandé? ¿escuela? un poquito más vamos a poner cargos criminales sí van a ser cargos criminales ¿por qué? porque esas personas no están preparadas para cuidar a los niños vamos a llamar al CPS que es el servicio para niños y van a venir por los niños hasta que ellos vayan a corte y todo eso ¿por qué? porque esos niños están corriendo riesgo yendo con esas personas ¿sí? entonces ya se acabó el viaje si van a ir a a Disneylandia hasta ahí quedó pero mejor que acabe así a que choquen y se acabe el viaje porque a la hora que chocan y el niño sale volando por el parabrisas nosotros todavía tenemos que poner cargos criminales al papá o a la mamá depende de quién vaya manejando ¿sí? entonces eso es lo que nosotros hacemos entonces hay que usar la lógica cuando o sea está bien que que a lo mejor en México podamos nos paran y damos mordida y yo lo he hecho yo he dado mordida en México me dijo mi capitán ¿y por qué? pues yo le dije a mi capitán le digo yo cuando voy a México si me paran yo le doy mordida ¿cómo que das mordida? le digo si si te paran la mayoría de las veces quieren dinero nada más entonces le digo si no les das mordida te van a llevar a la comisaría y suerte que te salgas de ahí van a decir no trae un kilo de coca y a ver gánales dije no ¿cuánto quieres? me pararon en Acapulco pasé el semáforo en amarillo se me se me emparejó una de motocicleta me dijo me dijo oríllese a la orilla ¿a dónde más me voy a orillar? bueno ya que me orillo a la orilla y entonces ya que me orillé me dice necesito su licencia y pues en ese entonces todavía no sacaba yo mi licencia de México tenía y no había traído la de Estados Unidos tampoco la dejé en el hotel y dije la madre iba con mi primo y mi primo le dice no oficiales que mi primo me está ayudando yo me lastimé el pie y quien se dice no 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 vamos a llevarnos el carro y era una camioneta de 15 pasajeros rentada y dice no no hay forma que nos podamos arreglar ya que se baja mi primo habla con él y ya regresa dale 600 pesos digo 600 quería mil pero le bajé a 600 ah bueno dice oficiales cuál es mi clave ah dile motor 64 ya te paro ok está bien con eso nos fuimos y teníamos hasta la medianoche para si nos paraba otra vez ya habíamos dado la mordida así es que pero pues así es como se manejan las cosas allá pero el choque si hay un choque va a ser igual en Estados Unidos en México en Rusia en Alemania la fuerza la física va a ser igual entonces no hay que usar eso para salirnos de usar el cinturón 10 minutos 10 o 15 ¿cuántos son? ¿quién 10 minutos? 10 12 12 ok ok ahí va otro ya después de eso vamos a tomar preguntas la niña ¿vieron que la niña tampoco llevaba cinturón? ¿si se dieron cuenta o no? si ok ¿qué le podría pasar a la niña? si no lleva el cinturón puesto en un choque se va a golpear en el cinto del pasajero ¿verdad? vamos a ver aquí hacen un video es un anuncio que hacen en Europa porque aquí en Estados Unidos no queremos lastimar los ojos a nadie es muy gráfico entonces esto es un comercial ¿vieron que la mamá va manejando de la derecha? la mayoría de las víctimas o judy la mamá conocía a su agresor o la persona que le iba a matar ¿quién será? ¿quién será? era su hijo era su hijo que estaba sentado detrás de ella sin un brazo en un barro y se descartó ¿si? entonces un cuerpo en movimiento sigue en movimiento hasta que algo lo detenga en este caso fue la mamá ¿quién es responsable por todas las personas que van en el vehículo? el chofer, el conductor el operador entonces si alguien no trae el cinturón ustedes como choferes van a ser responsables si él dice, ah no, pues no me lo voy a poner, si a alguien le va a pasar va a ser a mí no, o sea, no siempre vas a ser tú te vas a llevar a todos los demás ahí va otro comercial espérense, creo que sí es esto espérenme espérense, espérense no, así es dice, este es Michael hoy le va a pegar a su novia tan fuerte que va a quedar con con problemas cerebrales permanentes no se puso el cinturón son tres muertos en este vehículo el muchacho está herido estéticamente dicen que el que no tenía el cinturón puesto causó todos los daños no hay pretexto para no ponerse el cinturón si ustedes creen que la persona que no trae el cinturón es lo único que se va a lastimar están muy equivocados este sí es real que va haciendo va cansado se va quedando dormido se va saliendo del carril se da cuenta esa es una cámara que traía una compañía de taxis se va saliendo de la carretera se da cuenta desde el jalón hay un barranco del otro lado da vueltas él se sale por la ventana bueno, parcialmente por la ventana y le cae el carro encima de la cabeza ahí quedó cuando podía haberse salvado si hubiera traído el cinturón puesto y este sí es real entonces cosas que les enseñamos que les hablamos porque no, nuestra presentación dura otra hora pero pues ahora sí estamos bien cortitos de tiempo pero tenemos mucha información que les podemos dar pero sepan que lo que hacemos es por su bien tratamos de que de que ustedes lleguen con bien a casa más que nada y pues nada más ahora en la parte anterior nos preguntaron de los documentos requeridos para la identificación el Real ID si van a la página del departamento de vehículos al DMV aquí en esta parte dice traducir lo ponen y aquí pueden poner que idioma quieren aquí le puse en español hay un buen de idiomas lo ponen ahí y les traduce toda la página del departamento de vehículos en español y aquí están todos los requerimientos que necesita para tenerla obtener la tarjeta una de las preguntas era de que qué es lo que pasaría bueno primero ustedes saben que después de mayo del 2025 necesitarían el Real ID o el pasaporte para poder viajar en avión lo bueno lo bueno es que no les afecta nada si si van manejando como está la la AB60 tienen su licencia con eso pueden manejar no hay problema esto es por si ustedes conocen a alguien que porque es lo que preguntaron porque acaban de llegar unos primos y dijeron que si si esos primos no tenían no podían agarrar el Real ID que si podrían manejar le digo si pueden manejar nomás no pueden viajar entonces pues díganles que viajen a Hawái lo que sea antes de mayo del 2025 y ya le hicieron porque si no se les va a hacer muy largo el viaje en carro entonces esa es una de las preguntas que tenían alguna pregunta que ustedes tengan para nosotros si momentito aquí va para que aquí va los tiene corriendo ir a uno corriendo para allá otro para acá pero tengo entendido con el pasaporte de nuestro país si podemos viajar en avión si siempre y cuando tengas la visa o sea algo que muestre que estás legalmente en este país entonces mientras tengas la visa aquí otra cosa que necesitas para el Real ID es el pasaporte extranjero con visa estadounidense válida y formulario I-94 aprobado entonces simplemente están poniendo para asegurarse que la persona está aquí legalmente la otra pregunta es la licencia te cubre interestatal o solamente estatal la licencia de California te cubre en California entonces si te para en otro estado otro estado va a estar ya cosa de preguntar porque a lo mejor hay estados que no no hay problema a lo mejor en Nuevo México hay estados que son un poco más más estrictos pero si vas a cruzar hasta Nueva York pues sería cosa de investigar a ver por cuáles puedes ¿sale? ¿alguien más? levanten la mano para que les llegue el micrófono ¿quién dijo yo? no me digan que no hay preguntas ¿cubrimos todo de veras? bueno vamos si todavía tenemos tiempo ¿cuántos de ustedes tienen preguntas sobre los express lines que están apareciendo por todos lados? ese letrero dice que donde esté el letrero a la siguiente calle que es esa salida te va a cobrar 75 centavos ¿sí? ahora eso está activo de 5 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes no dice nada de días festivos así caiga navidad el lunes a menos que diga abierto para todos sigue siendo enforzado ¿sí? entonces quiere decir que si tú te metes a ese a ese carril tú vas a apagar lo que dice ahí a menos que tú el aparatito que vas a usar es aquí está es este de aquí ¿sí? si tienen el cuadrito ese que está ¿ya lo tienes? si tienen este le sirve para los puentes pero para usar la express line tienen que usar el que dice fast track flex ese de ahí y ahí tiene para poner una persona dos tres o más entonces si van solos pónganlo en uno si van a otra persona pónganlo en dos si van tres o más lo ponen en tres ¿cómo sirve? si va uno solo van a pagar lo que dice ahí si van dos les va a dar un descuento de 50% y tres o más gratis si lo ponen en tres o más y ya sé que muchos tienen esta pregunta si lo ponen en tres o más y se les olvida cambiarlo a uno porque van solos no pasa nada si los agarra la patrulla pues son 700 800 dólares pero nada más entonces tienen que moverle si dicen se les olvidó no les van a creer porque cuando se suben al carro van solos tienen que cambiarle a uno entonces si ahora si van tres y lo dejaron en uno pues ya pagaron extra entonces siempre acuérdense que cuando lo pongan pónganlo en la cantidad de personas que van ahí y ya lo pueden usar y entonces cuando este ahí donde dice testing que diga open to all quiere decir que está abierto para todos y ustedes se pueden meter ahí ¿por qué es bueno? si lo usan diario sale muy caro entonces no hay que usarlo diario porque a veces ahí dice 75 centavos hay veces que son 13 dólares 16 dólares y bueno pues 10 dólares diario es porque hay mucho tráfico pero un ejemplo si yo tengo que llevar a custodio el aeropuerto ya vamos tarde y está atorado el tráfico 16 dólares pues sabes que va a estar caro pero vámonos si pierde el avión le va a salir más caro entonces ahí si vale la pena de ahí en fuera no valdría la pena a menos que sea poco y ustedes quieren usarlo ¿alguna pregunta? ¿no? aplausos 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 aplausos